Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza. Además, es un canal motivador de mi vida donde les cuento todo lo que hago casi todos los días. Así que no dejes de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando la Egi pone un video nuevo de colección de belleza y muchos más. Hoy les voy a traer un video que es para cuidarnos el cuello. Ustedes saben que muchas personas dicen yo soy más joven, yo soy mayor que esto, que lo otro. Yo siempre digo los años solamente es un número. La mujer puede ser hermosa mientras que se cuida eternamente, pero cuidadito. Una de las señales que te hacen ver mayor es tu cuello. Cuando quieras saber cómo luce tu cuello, hazte un video y habla, conversa para que tú veas que ahí se ve cómo está tu cuello cuando tú estás enfrente de otra persona. Así que si quieres tener un cuello bonito, sin papadas, sin arrugas y sin flacidez, que es muy importante, no te pierdas este video. Además, en YouTube pones Rosa Egi Cuello y ahí tienes un sinfín de más videos míos para ti. Así que vámonos por allá, que te voy a enseñar a hacer una mascarilla que te va a dejar ese cuello, mira, nuevecito como el mío. Vámonos. Y aquí tenemos los cuatro ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para tener nuestro cuello bonito, no tener flacidez, no tener arruga y tener el cuello firme y rejuvenecido. Aquí tenemos una cucharada grande de café en polvo, cualquier café que quieras usar. Tenemos una cucharada grande de crema Nivea, una cucharada pequeña de aceite de vitamina E o cualquier aceite que tengas en casa. Recuerden que yo no uso el aceite de coco para mi cara, pero si a ti te gusta, lo puedes usar. Yo uso el aceite de coco para el cabello y para la piel del cuerpo y otras recetas, pero para mi cara no. Y vamos a necesitar una cucharada grande de miel. Así que lo primero que vamos a hacer es poner la miel, porque ya aquí tenemos una cucharada grande de crema Nivea. Si no tienes crema Nivea, puedes usar cualquier crema que tengas en la casa. Así que le vamos a agregar a la crema Nivea una cucharada grande, una cucharada grande de café, una cucharada pequeña de cualquier aceite que tengas en la casa y una cucharada grande de miel. Y aquí ya tenemos los cuatro ingredientes que lo vamos a unir para formar una mascarilla hermosa para nuestro cuello. Y después de mover los cuatro ingredientes, poquitito a poquitito, ya aquí tenemos nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo la vamos a poner. ¡Vámonos! Y aquí estamos de regreso con nuestra mascarilla para ponernos este cuello hermosísimo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir poniendo con movimientos circulares. Vamos a efoliar, vamos a humectar, vamos a masajear nuestro cuello y lo vamos a hacer con unos movimientos circulares suavecito sin apretar ninguna glándula en el cuello. Siempre les recuerdo que para tener los mejores beneficios no tienen que estarse hurgando las glándulas del cuello. Vamos simplemente a masajearlo de esta forma suavecito. Y ya sé que me van a preguntar, ¡Ey! ¿Esta mascarilla me la puedo llevar a la cara, al escote y a otra parte del cuerpo? ¡Claro que sí! Esta mascarilla es para mujeres, para hombres y la puedes usar en tu cara y en todo el cuerpo. Pero es una mascarilla ideal, exclusiva también para el cuello, para tenerlo firme, para tenerlo bonito. Y recuerda que no importa que seas mas joven o mayor, el cuello muchas veces te delata, que te veas mayor que una persona mayor. ¿Por qué, Eri? Porque el cuello, aunque tú no lo creas, cuando tú hablas, cuando tú te expresas, algunas veces habla más que nuestra boca. Así que para no tener un cuello flácido, sigue estas recomendaciones y también otros videos que tengo en el canal. Simplemente pones rosa en el cuello y ahí te van a aparecer. Pues ahora vamos a seguir poniendo otra capa en el cuello. Y yo me la voy a llevar ahora, también a mi carita, para seguir teniendo una piel firme, efoliada. Y recuerda que todas las mascarillas mías tienen una pequeña efoliación. Por eso es que te las puedes hacer todos los días si tú quieres. La vamos a llevar a dos párpados. En el contorno sí te puedes masajear, sí te puedes poner mascarillas, mientras que sean unas mascarillas bien hechas, con unos ingredientes que sí la puedas usar. Y ya ustedes saben que aquí en este canal, de verdad, verdadita, tenemos lo mejor. Si quieres tener una piel linda, no lo dudes, aquí es donde lo vas a encontrar. Y la modelo te lo dice. Así que ya sabes, ahora lo voy a dejar 30 minutos, me voy a bañar y ya regreso con mostere. La que te queda, la puedes poner en el resto del cuerpo, o si no, guardarla y usarla todos los días hasta que se termine. Verás el cambio y tu cuello te lo va a agradecer. Miren, lo vamos a dejar así ahora, 30 minutos. Ya regresamos. Y espero que te haya gustado este video, que hagas esta mascarilla para que te pongas ese cuello firme y bonito. Recuerda que en este canal, tenemos lo mejor con la mejor. Desde el primer día, vas a ver la diferencia en tu piel. Así que ya tú sabes, si quieres tener una piel eternamente linda, aquí con la EMI, lo vas a conseguir. Y recuerda, hablando de conseguir, no dejes de hacer tu lucha. Sigue luchando para encontrar tu felicidad. Muchas veces no es solamente estar vivas y vivos, simplemente también es sentir que tú estás viva o estás vivo con la vida que tú llevas. Recuerda, recuerda que no te puedes sentar a esperar que te llueva la felicidad. Tienes que trabajar en ella. Y la clave es para llegar a ese éxito de tener felicidad, es trabajar en tu propia vida. No desviarte en vidas que no te pertenecen, porque simplemente vas a dejar de vivir. Así que si quieres vivir y tener felicidad, enfócate en tu vida, para que así veas que la vas a encontrar. Y recuerda, mujeres y caballeros, esta mascarilla y todas las que tengo en el canal, te la puedes poner tú también. Así que ya sabes, aquí hombres y mujeres son recibidos a ponerse más bellos cada día. Y ya tú sabes, tienes una cita con la Eni en el próximo video. Les mando mucho besito y muchas gracias por abrirme las puertas de tu hogar.